All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Manu, my baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre tuve más Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir mi corazón Pero mi amor no tengo problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rampón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao, yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Solo Maluma, baby Te espero, mi amor, mi amor Solo bela Maluma, baby Amén